Estoy super cansada, me voy ni levantar, encima tengo un dolor aquí en la espalda, madre mía Bueno, por aquí tengo la ropa, mirad Este es lo que me voy a echar No me voy a echar mucho un plan así básico Después de difumir Ah, que no me da tiempo, ah Mi madre creo que está abajo, mamá Buenos días, mi guay, ¿qué tal? Bueno, yo me acabo de levantar, como podéis ver, estoy aquí en la cama Que deciros que me he tenido que levantar media hora antes, ¿vale? Para poder grabar este vídeo, porque si no, literalmente no me da tiempo Porque como yo tardo muchísimo en hacer literalmente todas las cosas No es que tardes mucho en hacer una cosa, sino tardo mucho en hacer todas Y yo lo admito Nada, y eso, ¿y por qué he grabado este vídeo? Pues bueno, porque tanto por los comentarios de TikTok Como los de Instagram, como los de YouTube En DM también me lo habéis pedido mucho Eso, me habéis pedido que haga, bueno, tipo vídeos de rutina Y todo eso que, rutina para ir al instituto Rutina de maquillaje, que enseñe todas mis funciones Es que, bueno, como un poco vida cotidiana, ¿vale? Y pues nada, hoy ya está, he hecho este vídeo Bueno, lo estoy haciendo Y nada, por aquí, en plan, a ver, yo, como no me da tiempo, ya he dicho antes Yo la noche de antes preparo la maleta y la ropa Porque como yo me tenga que poner en plan Ahora a elegir qué ropa me pongo, que tardo mínimo, media hora Y qué complementos, y qué zapatos, y qué tal Y la maleta, ahí ya, no sé, si entro a las 8 y cuarto, llego a las 9 Así que, nada, primero de todo voy a hacer la cama Dios mío, es que aunque no sé si estoy súper cansada No puedo ni levantar Encima tengo un dolor aquí en la espalda Madre mía Voy a poner la cámara por aquí Ah, bueno, y una cosa de las que hago cuando me levanto Es ver Ay, porque esto se... Ay, que se va la cámara Es ver mis redes sociales, ¿vale? Lo que pasa es que yo hoy, como estoy grabando en plan Ahora voy a ver por qué no me va a dar tiempo Pero que mirad que tengo aquí, mi móvil Y nada, lo voy a dejar por aquí Y voy a hacer la cama Que es que, tío, cuando me alejo No sé si se va a ver borroso, pero bueno A ver Qué prisa, tío Se me corta la cabeza, espérate A ver, voy a poner aquí Espero que se me vea nítida Vale Tío, la parte que me hago, tío, es en plan Esto no Sino esa parte Que tengo que subir Ay Dios mío Y ahora me queda todo charrugado Que voy a dar en estudio Y yo se me vuelve bien Y te tienes que dar la cama perfecta Vale Perfecto, ahora ponemos esto Y los cojines Los cojines como iba Creo que era A ver Este Este Y este Perfecto Vale, espero que se me haya grabado En nítida Tío Vale Bueno, por aquí tengo La ropa Mira Este es lo que me voy a poner Hoy Esto lo voy a estrenando Vale, que me lo regalaron Por mi amiga Por mi cumple Esto también Lo voy a estrenar Que también me lo regalaron Mi amiga Ay Ay, no enfoca Uy, ¿a dónde le he dado? No enfoca Tío, ¿por qué no enfoca? Ahora Súper bonito Es de mira, mira, ¿vale? Que siempre me preguntáis Y este collar Creo que también es de mira, mira Pero no lo sé Eh Y nada Pues la sudadera esta Que es de mango Vale Que es así de raya Súper mona Plan Chill Eh Pantalón este Zara Y Ahora Es que anoche puse Estos dos zapatos Vale, porque es que Eh No Es que no sabía bien Cual Me iba a poner Entonces Le pegan los dos Porque mira Con las convert Queda como A ver, voy a poner esto bien Porque aquí si no No me va a ayudar mucho A ver El pantalón por aquí Tío Este vídeo se va a hacer eterno Y es que Lo peor de todo es que Voy a llegar tarde Voy a tener que ir a segunda hora ¿Sí, no? Es que no me da tiempo Bueno Mira Este sería el look Bueno, con el collar Los pendientes y tal Pero ahora Con las convert Queda como muy chulo Pero es que Con la abeja También queda Muy chulo, tío O va Me lo voy a poner Me lo voy a poner Uf Que no sé, tío Me lo voy a poner Con la abeja Venga Las comillas Me las pongo mañana Eh Nada Ahora Por aquí tengo La mochila Uy Que no enfoca Que no enfoca Tengo un problema Con esta cámara Que no me enfoca, tío Eh Bueno Por aquí tengo La mochila Me voy a sentar Tío No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo La mochila La preparé ayer Porque no me da tiempo Mirad la etiqueta Que se la quité ayer Porque Como ya he dicho He estrenado Suadera Nada, ya tengo Lo que pasa es que Tienen que meter Esto de dibujo No me digáis Que no Pinto bien ¿Vale? Precioso Y esto lo tenía que meter Que se me olvidó Que por cierto Menos más que me he acabado de acordar Porque aquí si no Lo tengo que entregar hoy Y mirad Lo que os he hecho también Un sombreado ¿Vale? Que bueno Le tenemos que dar lugar al dibujo Vosotros no sabéis Lo difícil que en plan Nos ponen en la pizarra O ya os lo voy a explicar un poco Nos ponen en la pizarra digital Como un dibujo Como así Para darle luminosidad Porque hace poco Estábamos haciendo Tema sombreado No se me ve ni tío Y me estoy estresando Tío Bueno hace poco Estábamos haciendo Tema sombreado Que nos ponían un dibujo Y nosotros Teníamos que hacer la sombra y tal Y ahora Tenemos que sacarle Luminosidad al dibujo En plan En negro Tengo que ir pintando De blanco ¿Vale? Y mirad Yo creo que no está Ni tan mal Es que es muy difícil Tío Estoy harta 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 No se ve nítida Bueno voy a meter esto por aquí Y ya está Ya está Perfecto Vale Mochila Ya está Y Ahora En plan Me voy a vestir Voy a intentar Vestirme rápido Porque es que No me da tiempo No sé cuántas veces lo he hecho ya Pero es que de verdad No me da tiempo Así que Nada Ahora cuando me vista Cojo la cámara otra vez Bueno pues Después de casi 20 minutos Ya estoy vestida Mirad Bueno lo voy a enseñar En el espejo A ver Uy Ahí estoy Ahora Ahora La sudadera Bueno por abajo Me he puesto una térmica Porque hace mucho frío Y en la clase Madre mía Bueno los vaqueros Y las Veja Que quedan muy chulas Y nada Ahora Me falta Por ponerme Tipo El collar Y los pendientes Así que Me voy a poner por aquí A ver Voy a poner la cámara aquí Dije Uff Esta cámara Ya está Yo aquí Vale Me voy a quitar estos Ah vale Estos son de cierre Que a mi me gusta Es que esto tiene un cierre No raro Pero que Prefiero Mirad Es que no se enfoca Ahí Prefiero tipo Cierre este Normal Vale A ver Nada Y ahora Me tengo que Peinar Y en plan Echarme colorete Y pintar Avión natural Y esto Ay el collar Ah y colonia Que me voy a echar la mía Vale Y esto lo dejo por aquí Y bueno Yo me maquillo Yo me suelo maquillar Voy a coger mi móvil Yo me suelo maquillar En el cuarto de baño De mi madre Así que Voy a ir para allá Rápido Alá Qué luminosito Me he mostrado de golpe Como tengo la persona Baja en mi cuarto Vale Vale ¿Dónde pongo la cámara? No lo sé Ah bueno Quito esto Espera un momento Ya está Vale Mirad Os voy a hacer una recomendación Este colorete Es El de primal En plan Es como así de barra Tú te lo echas así Y te lo difuminas Con una esponjita Y pues de verdad Os lo recomiendo mucho Porque Bueno Tres euros No se cae Yo me lo he hecho ahora Y hasta el nueve de la noche Tengo el colorete Y es que No me emplearé de polvo Esto es muy bien Pero se cae Y este no Así que eso Prival Os lo recomiendo Muchas gracias Por inventar esto Prival Eh bueno Eh Ah sí Peiname Vale A ver El pelo no tengo Liso Porque ayer me lo lavé Así que No hace falta Que me lo planche Lo tengo bastante bien La verdad Vale Y ahora lo que voy a hacer Es Es que la camiseta Técnica se me pone aquí Y no me gusta Así Ya está Y así El otro día se va a repropiar Nada El coloretes No me voy a echar mucho Un plan Así básico Después de difumir Ya está Vale Es que ahora estoy rara Pero Veréis Vale Yo creo que Esperad Que esto me lo he ido Mira Yo creo que Ya Bueno Ya está Ya está Así Después Ay Esto es para cejas Mirad Para peinarte las cejas Ya que esto es No voy a peinar A ver Tampoco hace mucho Pero bueno Algo hace Vale Ya está Eh Y ahora El pintalabio Es este Que no me echo mucho Vale Esto se cae Vale Listo Eh vale Es que se me ven como los coloretes Muy listos Pero Es que en la cámara Los coloretes se ven como más fuertes Pero están más apagados Vale Trae el collar ¿Dónde lo llevo? Aquí Ay Espiro Vale Y ahora Lo que me falta es Desayunar No me da tiempo Me voy a llevar Una galleta Por el camino Ah Deciros que cuando Que cuando Me tiemblan Me laver los dientes Porque es que Desayunar Voy a desayunar por el camino Una galleta Eh O algo Porque no me da tiempo Eh Colonia Vale Colonia Móvil Que lo voy a meter en la mochila Eh Bajo la mochila Y me voy Y voy a coger un chaquetón Que creo que lo tengo abajo No sé Si no Ahora súper rápido Vale Eh A ver Vale Eh Primero Colonia Voy a echar la mía Que huele súper bien Vale Pero ya Tristemente Me queda poca Vale Mirad Eh Nada Muchos me preguntáis también Por la colonia En la página web Pues está agotada Pero yo creo que Próximamente Extraeremos más Vale Mira Y tengo ya súper poca También A ver Espérate Es que no suena Tío Ay Ya Vale Eh Mochila Voy a poner la luz esta Para que se vea mejor Vale Voy a meter el móvil Silencio Sí Vale Listo Eh Y ahora Pues nada Bajo Voy a meter El desayuno Eh Voy a llevarme una galleta Por el camino Y el check down Creo que está abajo Voy a apagar la luz Ah Que no me da tiempo Ah Mi madre Creo que está abajo Mamá Espera Chiquita Que sí Espera Aguanta la cámara Grábame Que ya fue muy tarde Eh Pero tarde ¿Qué va? Eh Desayuno me había llevado Un fuerte eso Vale Y un sal Y como desayuno No me había llevado Una galleta Una mandarina Guapo No sé Me llevo una mandarina Lo que tú quieras Sí Me llevo una mandarina Y te la comes por el camino ¿No? Sí Me llevo una servilleta Y la de Ya He metido el movidito Y me ha hecho Por lo menos Una mandarina Esta Y nada El chaquetón está ahí El chaquetón está en el coche Ah vale En el coche Pues entonces nada Voy a despedir Ya estoy bien Porque De verdad Entra el instituto A las 8 y cuarto Y no voy a llegar Así que bueno Nada Ya habéis visto Mi rutina 100% real Por la mañana Que tardo muchísimo En todo Nada Eso Lo dicho Me voy al instituto Así que Hasta que el día de hoy El día de hoy Hasta que el día Todo el día Hombre El día todavía Me queda Eso Bueno Eso Hasta ahí El día de hoy Si os ha gustado Este vídeo No os olvidéis De darle un pedazo De like Suscribiros al canal Y bueno Me voy Que yo voy a tarde Adiós Tomé la mandarina Vámonos La mandarina Vamos